www.achiras.net.es, el portal de Giron. El día de hoy, la Unidad Educativa Ciudad de Giron cumple una vez más con la misión de entregar a la sociedad gironense un grupo de jóvenes preparados para hacer frente a los retos del presente y del futuro. Un grupo de jóvenes que durante sus seis años de estudio en este plantel se han nutrido de los vastos conocimientos que ustedes, queridos maestros, supieron inculcarlos con la vocación y la mística que Dios nos ha otorgado. Sin duda alguna, protagonistas principales de esta dura tarea son ustedes, señores padres de familia, que día a día, hombro a hombro, han estado junto a sus hijos para verlos hoy con profunda emoción, convertidos en ciudadanos prósperos y útiles a la patria, con metas y aún con esperanzas, porque el estudio y la preparación del ser humano no tiene límites. Sí, jóvenes, hoy termina una etapa de su vida estudiantil, pero comienza el camino hacia un futuro, que es de ustedes, queridos jóvenes, porque cuenta con bases firmes y propósitos definidos. El de servir a la sociedad desde los diferentes campos que segura estoy los tienen determinados. En esta sociedad, donde los valores y antivalores se debaten, dura es la misión de quienes tenemos en nuestras manos una arcilla dúctil y frágil a la vez, para rodearlo y adaptarlo a un conglomerado de principios y valores, pero superando esquemas y paradigmas con la participación de autoridades, de docentes, padres de familia y de ustedes mismos, jóvenes estudiantes, hemos salido adelante. Para hoy, con san orgullo decir, hemos triunfado una etapa y la que nos viene, ya sabemos cómo apuntarla.